Llegaron las facturas con mucho aumento. La gente se está quejando que el incremento tanto en luz como en gas es mucho. ¿Es tu caso? Sí, sí, todos. ¿Cuánto te vino? El luz, por ejemplo. 37.000 pesos. ¿Cuánto habías pagado la anterior? 17, 18. ¿Mucho? Mucho, sí. ¿Ecrementaste el consumo? No, es lo mismo. Tenemos el mismo gasto. ¿Cómo vas a hacer ahora? Vas a tener que empezar a economizar, ¿no? Y ya estamos economizando. Más económico no se puede. No pierdas ni una estufa siquiera, a veces. Y la verdad que, bueno, calefaccionarse hay que calefaccionarse, más que nada por los chicos. ¿Tienes gas natural? No, todo eléctrico. ¿Cuánto le vino? 50.000 pesos. No me digas, ¿y cuánto había pagado la última? Y como 20 y algo. Bueno, están llegando facturas con muchísimo aumento y la gente realmente está enojada. Sí, a mi hija le llegó 140.000 pesos, está sola con los dos chicos. ¿Qué pasó? ¿Incrementó el consumo? ¿Por qué le vino tanto? No, no le supieron explicar. Se fue a la delegación ahí de Denora y en Polvorines. ¿Será porque sacaron el subsidio entonces? Supuestamente hay que ir renovándolo cada tanto. ¿Y gas tiene? ¿Gas natural? No, es todo eléctrico. El departamento es todo eléctrico. ¿Hay que cuidar entonces ahora todo? Obvio, sí. Anoche me quedé a dormir con ella y no pusimos ni la calefacción. Ya lo veíamos venir hace rato. ¿Cuánto pagaste la última? Y no, no, la verdad no me acuerdo porque tengo dos boletas. La de la casa de mis hijos y la de mi casa. Uy, ¿cómo haces? Está complicado. Se paga todo a media y bueno, ahí logramos nivelar un poquito. ¿Tienes subsidio? ¿Lograste gestionar el subsidio? En la de mi casa sí está el subsidio porque mi mamá es jubilada. En la de ellos no. Igual hay que cuidar ahora. Igualmente, sí, sí, sí. Todo está caro. Todo está caro. Señora, ¿usted tiene prepaga a la luz? Sí, tengo prepaga. ¿Cuánto le puso ayer? Ayer le puse dos mil pesos y hoy ya está titileando. Yo, por ejemplo, ¿qué tengo? Lo esencial de una casa. Focos y, por ejemplo, ahora en invierno, la heladera. En el verano convengamos que, bueno, uno tiene el aire acondicionado porque tengo el nene, un ventilador en la noche porque la edad que tengo yo ya es que tampoco voy a... Pero no le dura nada, entonces. Nada, nada. ¿Y por mes cuánto llega a poner, entonces, sumando, sumando? Y 30 mil pesos, 40. Ahora, ¿te imaginas que ahora yo lo dejo al nene y tengo que ir y poner dos mil pesos más? Y pasado mañana, otra vez dos mil pesos porque si pongo mil pesos sigue el foco, el rojo, tiqui, 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 tiqui. Avisándole. Avisándole. Tenemos el cargador, perdón. ¿Prepago? El prepago, sí. Bueno, ¿y te pasó que a muchos conocidos le ha llegado muchísimo en cuanto a la factura? Sí, sí, tengo una cuñada que de 10 mil pesos a 130 mil. Es una locura. ¿Cómo? De 10 mil a 130 mil. ¿Pero incrementó el consumo? ¿Qué pasó? No, es el mismo consumo. Pero, bueno, los aumentos que se vienen dando... Quizás no pudo gestionar el subsidio, entonces. No, la verdad no sé. Parece que no. Igual, ¿y el tema del prepago? ¿Cómo es? ¿Vos igual te cuidás? Porque, digo, ¿sentís que es muy caro el servicio? Este mes cargamos lo mismo que cargamos el mes pasado y cargó muchísimo menos. ¿Cuánto cargas, por ejemplo? Y, por ejemplo, cargamos 10 mil pesos cada 15 días y esta vez fue menos de la mitad. Así que... Van cuidando, donde van pasando van apagando luces y todo, ¿no? ¿Se cuidan? Sí, sí, todo el tiempo, que la luz del baño, que la luz del comedor, la luz de la cocina, sí.